Hoy, como digo, presentamos una guía, la guía Doñana en Sevilla, dentro del caparazón de lo que nosotros hemos llamado turismo de naturaleza. Y el objetivo no es otro que profundizar en el conocimiento de estos términos municipales que hasta ahora eran desconocidas porque hablar de Doñana era hablar de Huelva. ¿Verdad? Bueno, pues tenemos un espacio en la provincia de Sevilla que es la entrada de nuestra provincia en el espacio natural que representa Doñana.